¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar sobre Dragon Ball Xenoverse 2 Y es que hay algunas novedades, algunas cositas en torno al juego Pero me gustaría dar mi opinión sobre lo que se va a venir, lo nuevo, el nuevo contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 Aquí en el canal, en exclusiva Pero antes, me gustaría comentar una cosa Vamos a estar en directo en Twitch, lo vais a tener en la descripción de este vídeo Jugando al Fortnite, completando desafíos, otros videojuegos Tenéis que seguirme a ver si llegamos a los 6.000 seguidores Si es que quedan 15, solo 15 personas, 15 elegidos Tienen que darle al botón de seguir para, pues bueno, pues eh Crear una comunidad realmente increíble Y antes de nada, comentaros que si este vídeo recibe más de 1.500 likes Vais a tener esta noche o mañana La reacción, mi opinión, sobre el episodio número 10 de Dragon Ball Heroes Ya que subimos, pues sobre Dragon Ball Heroes al canal Y creo que puede ser beneficioso Y quiero que conozcáis mi opinión Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal Bienvenidos a un vídeo sobre Dragon Ball Xenoverse 2 Bien Saiyans, este vídeo no va a ser un vídeo de 10 minutos Este vídeo simplemente va a ser un vídeo hablando sobre Dragon Ball Xenoverse 2 Como he dicho antes Y también vamos a meter un poquito lo que viene siendo el nuevo proyecto de Dragon Ball El nuevo videojuego de Dragon Ball El Dragon Ball Project Z Y, pues bueno, la situación, el estado de Dragon Ball Xenoverse 2 Como ya sabéis, se ha anunciado un DLC para junio En el cual se ha, pues bueno, pues digamos que oficializado El personaje de Vegeta Super Saiyan God Super Saiyan Dios Rojo de la película Dragon Ball Super Broly Y me gustaría hablar, comentar, dar mi opinión acerca de tantos DLCs Para este gran videojuego Como ya sabéis, yo en el canal he estado siempre apoyando Dragon Ball Xenoverse 2 desde la salida Con su edición especial, con la figura de Goku Desde aquel día, desde el primer día de la salida de Xenoverse 2 No he parado de subir contenido de este gran videojuego Y me ha permitido llegar a 203.000 suscriptores Que es una cifra bastante, bastante alta Pero tengo que decir algo en contra de este videojuego Los DLCs Creo que se está abusando demasiado de los DLCs Y es que aún queda contenido Porque si os fijáis, cuando vais a seleccionar el mapa Todos aquellos que tengáis los DLCs Todos los DLCs comprados Veréis que, obviamente, quedan dos ranuras de mapa Para completar toda la pantalla Cositas así que hacen replantearte Pues bueno, si realmente un videojuego Merece la pena gastarse 150 dólares Para tenerlo de forma completa Porque no solo son los 70 que te gastas Al comprar el videojuego Sino los otros 80 dólares Que te gastas en DLCs Bien, mi opinión Creo que no es necesario Creo que es necesario avanzar Y creo que es necesario crear un nuevo videojuego De Dragon Ball Xenoverse Con los personajes y las mejoras Que no se ha creado en este En el Dragon Ball Xenoverse 2 Inflar este videojuego Para aumentar los ingresos Creo que es perjudicial Para la compañía Para, en este caso Dragon Ball Xenoverse 2 No quiero decir que no tenga ganas Y que no vaya a jugar el DLC en 9 Sí que lo voy a jugar Y sí que le tengo ganas Pero aunque lo compre Me gusta hablar Y ser claro Y ser sincero El DLC en 9 Creo que es innecesario Ya han sacado 8 DLCs Dos pases de temporada Y el DLC en 9 Creo que para junio No pinta mucho En Dragon Ball Xenoverse 2 Yo ya avisé De que iba a salir Vegetta Super Saiyan God Avisé De que probablemente Podría salir Topo Avisé de que probablemente Podría salir Historia Y avisé de un montón de cosas Y al fin y al cabo Habéis visto que con el tiempo El tiempo me ha dado La razón Vegetta Super Saiyan God Va a estar Con 3 nuevas habilidades En el DLC 9 De Dragon Ball Xenoverse 2 Lo que me hace pensar Creo Que hay que dejar tiempo Hay que dejar espacio Ya Para El Dragon Ball Project Z Porque no se está hablando Nada de él Y creo que El tiempo de Xenoverse 2 Ya ha terminado En cuanto a DLCs Que te lo tiré En cuanto a contenido El modo online Te permite crear nuevo contenido Nuevos youtubers Están creciendo Con nuevos Nuevas ramas De contenido De Dragon Ball Xenoverse 2 Y por ejemplo Yo he decidido jugar All online Estoy entrenando Jugar en el modo multijugador Pues está bien Para sacar contenido De los vídeos Pero lo que es historia Lo que es contenido adicional Creo que ya Es suficiente O si no Que pongan Una actualización Gratuita Bien En mi opinión No se porque van a tardar Tanto a sacar el DLC 9 Imagino que será Porque a lo mejor En vez de Vegeta También van a tener un mapa O van a tener historia O va a tener algo Porque si no No me explico Para un par de personajes Que estén Dos meses Produciendo Pues bueno Pues El juego Por así decirlo El DLC Eso es algo que quería comentar En el canal Quería ser sincero Y deciros que bueno Que a veces También hay que dar paso A otros juegos de Dragon Ball Como el Spider-Z Como el Project Z Probar nuevas cosas ¿No? Yo estoy a favor Obviamente De sacar Ya lo sabéis Un Dragon Ball Sinoverse 3 Con nuevo contenido Nuevas mecánicas Y nuevas mejoras A este paso No se va a poder realizar eso Porque no les va a Les va a faltar contenido Está claro Que se podrían mejorar Muchas cosas En un Sinoverse 3 Con nuevo contenido En la historia Nuevos arcos argumentales Más personajes Personajes que se autotransformen Un montón de cosas Que se podrían añadir En Dragon Ball Sinoverse 3 Pero creo Que el hecho De sacar tantos DLCs Es contraproducente Para la marca Para el Dragon Ball Sinoverse 2 Llega un momento En el que la gente No puede comprar tantos DLCs Hay gente que no trabaja Hay gente que sí que trabaja Pero los ingresos Les dan para pagar Otro tipo de cosas Y creo que tantos DLCs Es contraproducente Para eso estamos Los youtubers ¿No? Para adquirir los DLCs Y enseñarlos al público A la gente Que no se lo puede comprar Pero bueno Con la salida de Super Dragon Ball Heroes Me gustaría comentar chicos Que el canal Pues bueno Pues va muy bien Que para mí obviamente Es beneficioso Que salga el DLC Porque eso significa Que podré subiros más contenido Pero no quiero ser hipócrita Creo que 9 DLCs Es demasiado Para un videojuego De Dragon Ball Deberían de Plantear Sacar otro mismo De la saga Si tanto triunfa Y no exprimirlo tanto En dólares O centrarse En el Project Z Me gustaría decir Que Pues bueno Pues todo lo que he vivido En Dragon Ball Xenoverse 2 Ha sido genial Y que seguiremos subiendo Contenido de Xenoverse 2 Habrá que cambiarlo Habrá que subir partidas online Partidas multijugador Jugar con amigos Y subir otro tipo De cositas Y esperar al DLC 9 Que por cierto Vuelvo a recordar El DLC 9 Traerá a Vegeta Super Saiyan God Seguro que trae más personajes Que se van a ir confirmando Con el tiempo Y figuras del modo Héroe poliseo Como habéis podido comprobar Vegeta Bueno Vegetto Gogeta Super Saiyan Blue UR Como nueva figura Ya hay una Pero esa Parece ser Que es más brutal Chicos Si hay algún evento Voy a subir un vídeo ¿Vale? Y si este vídeo llega a 1500 likes Lo que voy a hacer Es dar mi opinión Y hablar Sobre el episodio número 10 De Dragon Ball Heroes Que le tengo Muchísimas Muchísimas ganas Para más cosas Para tutoriales de Super Dragon Ball Heroes Y para lo demás Tenéis mi canal secundario Y como no Ahora mismo Estaremos en directo Jugando a los desafíos de Fortnite Podéis seguirme Tenéis en la descripción Mi canal de Twitch Me quedan como ya digo 15 personas Para llegar A los 6000 seguidores Y sería genial Noche Bueno Hoy Viernes Santo Teneros a todos en Twitch Muchas gracias por estar aquí Espero Que En los comentarios Me pongáis vuestra opinión Que opináis acerca de tantos DLCs De Dragon Ball Heroes Para mi creo que es un poquito Contraproducente Pero tranquilos Porque el día de salida Tendréis el DLC Aquí en el canal Nos vemos Con un nuevo vídeo De Dragon Ball Xenoverse 2 Aquí muchas gracias Gracias por vuestros likes Por vuestra campanita Por vuestras suscripciones Y hasta la próxima Saiyans Chao, chao Adiós Adiós Grab on time now Show me your passion Laughing all my worries away Silly thoughts can get in my way I can't get no Satisfaction